Hasta que den las 12. Adrián Gorrindo está en línea, es jefe de fauna de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Estamos viendo noticias de cosas que ocurren en nuestra provincia y que tiene que ver con la caza furtiva. Se vienen multas costosas y también hemos hablado con quienes están a cargo de cuidar la flora y fauna de nuestra provincia y nos cuentan, los cazadores furtivos están armados, muchos de ellos son violentos, no la pasamos bien y se están haciendo cosas desde distintos sectores para tratar de mejorar esta situación y cuidar verdaderamente nuestra flora, nuestra fauna. El jefe de fauna de la provincia de Mendoza de la Secretaría de Ambiente, les decía, Adrián Gorrindo ya está en línea. Entonces, ahora sí podemos dialogar con él. Adrián, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿qué tal? Buen día a la mesa, buen día a la audiencia. Muchísimas gracias. Un gusto escucharlo, Adrián. Igualmente. ¿Qué se está haciendo con los cazadores furtivos? ¿Están empezando a entender que hay cosas que ya no se pueden hacer en nuestra provincia? Bueno, el trabajo no es solamente salir al campo, hacer controles de ruta, monitorear vehículos, sino también va de la mano de una buena difusión de la actividad, de una buena educación y tomar conciencia en las escuelas. Digamos que tenemos que también encarar en todo sentido, ¿no? Trabajar con los niños y también trabajar con los adultos. Esto siempre va de la mano de un buen sistema de multas que tenga que estar siempre actualizado y a la altura de las consecuencias, ¿no? Así que por eso se intenta desde la Secretaría de Ambiente abordar el tema, pero en todo sentido, tanto desde la educación ambiental como también cuando nos encontramos con una mala situación, me refiero a una cacería ilegal, poder caer con toda la fuerza de la ley sobre esos actos, ¿no? Claro. Esto también, como usted lo dice, requiere educación integral sobre el tema. Tal cual, claro, en todos los sectores, ¿no? En casa también. Es fundamental, es fundamental. Muchas veces también desde el desconocimiento, no quisiera decir ignorancia, pero sí muchas veces uno desconoce el daño que está generando, ¿no? Exacto. O que cree que particularmente ir al campo, extraer del medio silvestre animales, de la fauna, no genera ningún problema. Y ahí es cuando nosotros necesitamos, de alguna forma, llegar con esa información a esas familias, llegar con esa información a los distintos niveles educativos de la provincia, para generar conciencia, porque esto es una responsabilidad que nos abarca a todos, ¿no? Pueden haber instituciones dedicadas al control, al manejo, a la conservación de las especies, pero en definitiva, las responsabilidades de todos. Digo, desde lo más chiquitito hasta lo macro, ¿no? Todo hace algún efecto nocivo en el ambiente, cuando hablamos de no cuidar nuestra fauna. A ver, vamos a lo más chiquitito y después, si quiere, a lo más grande. Si yo camino por los campos de la provincia de Mendoza, encuentro un pajarito que me parece muy bello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ahí estamos generando el primer conflicto en un ecosistema que está regulado, que está equilibrado, porque si nosotros extraemos ese ave, cumple una función, cumple un rol en ese ecosistema. Por ejemplo, son diseminadores de semillas. Entonces, no solo afectamos también a la especie, sino a otras especies, en este caso, de nuestra flora nativa, ¿no? También afectamos, a gran escala, las cadenas alimenticias. Muchas veces, los cazadores extraen de los campos una liebre, un quirquincho, una vizcacha, y son la dieta natural de los carnívoros. Cuando nosotros extraemos esa dieta natural del carnívoro, nos encontramos que después, a la vez, introducimos un ganado doméstico para que se alimenten esos campos, y también ese carnívoro que le sacamos nosotros esa dieta natural, ¿qué va a hacer? Tiene que ir y atacar ese ganado doméstico para sobrevivir, ¿no? Y ahí es donde empezamos a alterar nuestro ecosistema. Muchas veces también esos carnívoros son cazados, ilegalmente son envenenados, con la utilización de cebos tóxicos. ¿Qué nos pasa cuando bajamos también esa población de carnívoros? Puede aumentar la población de herbívoros, y cuando aumentamos esa población de herbívoros, empieza la competencia con nuestro ganado doméstico. Entonces, hay que entender que eso es un equilibrio ecológico, y que nosotros tenemos que adaptarnos a ese equilibrio, no al revés, ¿no? Claro. Adrián, y recién mencionaba esto de los más chicos, ¿no? Más allá de los grandes, los que son los grandes responsables de cazar a nuestros animalitos, de no cuidar la fauna, la flora. El mensaje tiene que ir para los más chicos. ¿Considera usted que en las escuelas faltan más políticas de educación para generar conciencia? ¿En los más pequeños que después trasladan esas preguntas permanentemente a sus papás? Considero en estos últimos años que se ha incrementado muchísimo la educación ambiental, y nosotros lo hemos notado porque también recibimos muchas denuncias desde las redes sociales de jóvenes que nos avisan, que nos dan aviso con capturas de pantalla, de venta ilegal de animales de la fauna silvestre en las redes sociales, utilizando el Facebook, el WhatsApp. Hoy es una metodología muy utilizada a nivel nacional, no solamente en Mendoza, la posibilidad de este tráfico ilegal de fauna silvestre. Por eso es que también desde la Secretaría de Ambiente, en conjunto con Fundación Cuyunche, que es una ONG que trabaja a codo con el Departamento de Fauna de la provincia en forma permanente, estamos trabajando para intentar que se prohíba literalmente la posibilidad de ese tipo de publicación en redes sociales, porque ya no es solo que tenemos que salir al campo y controlar a la gente o llegar a un domicilio particular con una orden de allanamiento para sacar esa tenencia ilegal de aves o animales en general de la fauna silvestre, sino que también tenemos que estar trabajando a nivel de delitos informáticos, tenemos que estar permanente, indagando, controlando, investigando diferentes grupos de redes sociales que se dedican a la comercialización. Entendamos que hoy no necesitan salir a la calle o a una feria para vender los animales, sino que los venden mediante redes sociales, se ponen de acuerdo, se juntan en diferentes puntos, ni siquiera son citados a los domicilios particulares las personas para retirar el animal. Claro, es el nuevo método. Siempre intentan evadir la justicia, ¿no? Claro. En este cuidado del equilibrio ecológico, yo estaba leyendo, por ejemplo, que está prohibida la caza de liebres Mara, que es un animalito monógamo, ¿sí? Por ahí dicen, ¡ay, fui a cazar liebres! Y lo dicen de una manera muy focosa, con desconocimiento del tema. ¿Qué pasa si se llevan a una de la pareja de la liebre? ¿Qué sucede con la otra? Sucede, como en muchas otras especies también se genera, el cóndor andino también es otro animal que es monógamo. Entendamos la posibilidad, en particular, de esas dos especies que estamos mencionando, tanto la liebre Mara como el cóndor andino, tienen un valor agregado de conservación. Para la provincia de Mendoza están declarados monumentos naturales protegidos. Aparte de estar protegidos, como el resto de las faunas silvestres de la provincia, ciertas especies en la provincia tienen un valor agregado. ¿Por qué? Por esa presión de caza que tienen, por la vulnerabilidad como especie que tienen. El cóndor, por ejemplo, demora en un año, puede sacar un pichón. Son muy longevos. En un año tienen la posibilidad de sacar un pichón en todo el año. Digamos, tienen dedicada a toda la temporada de reproducción para lograr un pichón. Y ese animal recién a los 8 o 10 años se separa de sus padres. Y si después lo encontramos con una fatalidad, la utilización de venenos, de cebos tóxicos, para afectar a la especie, porque quizás esa persona tiene un conflicto con los carnívoros, porque afectan a su ganado doméstico, genera una mortandad de cóndores como la que tuvimos en Malargue años atrás, que se murieron 34 animales. ¡Qué terrible! Adrián nos da una vía de contacto para denuncia, había acercamiento también para aquellas personas que vean algún hecho de estos que lamentablemente se repiten aquí en la provincia. Y nos menciona también el tema de las multas, cómo se están aplicando y cómo se está controlando aquellos que van contra la ley, inclusive en este tipo de casos. Bien, particularmente tenemos el sitio web de la Secretaría de Ambiente, que es www.ambiente.mendoza.gov.ar Y después los teléfonos, en particular de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la provincia, que es característica del capital, 0261-425-2090 o 425-7065. Y si no, quizás, o tal vez mucho más fácil, pueden llamar al 911, ¿no? Ah, bien. Ah, perfecto. Entendamos que desde la Secretaría de Ambiente se trabaja también en forma permanente con muy fuerte apoyo con otras instituciones, entre ellas está Gendarmería Nacional, Policía Rural de Mendoza, Iscamén, son instituciones que también aplican todo lo que es la legislación en relación a los recursos naturales renovables de la provincia. ¿Qué multa le cabe a una persona que comete este delito? Bien, las multas están particularmente tipificadas y actualizadas y van de leves, graves a gravísimas. Entonces, de acuerdo a la circunstancia particular del hecho, me refiero a la cantidad de ejemplares capturados, estado de conservación de la especie, la situación en que se dio, el contexto en que se dio, es lo que distingue de leve a gravísima. Pero las multas puedes empezar en un mínimo de mil pesos y terminar en un máximo de doscientos mil, doscientos veinte mil pesos, por ejemplar, que puede ser una multa gravísima por haber matado a un condor andino. Claro, claro. ¿Se entiende? Eso se inicia en la pieza administrativa, va por un lado a la parte administrativa con el cobro de la multa, y por otro lado, como nosotros adherimos a una ley nacional de conservación de la fauna, se contempla también la posibilidad de un delito. Y eso también se inicia en una causa penal, que va con la oficina fiscal de turno, va a la justicia, y la persona se le inicia una causa por averiguación de antecedentes y todo lo que eso conlleva. Claro. En cuanto al condor andino, ¿cuáles son las zonas más afectadas de la provincia donde se le da muerte a esta especie? Particularmente nosotros, la mayor cantidad de hallazgos que hemos tenido con envenenamientos comprobados, han sido del sur de Mendoza, en el departamento de Malarue, ha sido la zona donde más se siguen encontrando este tipo de casos, ¿no? Qué tremendo. Y es un delito difícil de identificar muchas veces, dado que nosotros nos encontramos con el animal, en el mejor de los casos, intoxicado, pero no muerto, y tenemos la posibilidad de salvarlo, de rescatarlo, de recuperarlo, y si no, sí, aparece muerto, pero normalmente suelen siempre aparecer en mayor, en el mayor de los casos aparecen en terrenos fiscales, terrenos públicos, cuesta mucho identificar a la persona que comete el daño, ¿no? Claro. Que genera esa infracción. Claro. La invitación para nuestra audiencia, Adrián, si le parece, es tomar conciencia, ese pequeño gesto que nosotros creemos que puede estar haciendo absolutamente nada, y puede ser hasta divertimento, en realidad está afectando nada más y nada menos que el equilibrio ecológico, y está generando un daño tremendo que acaba de describir a través de esta entrevista Adrián Gorrindo, jefe de fauna de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia. Cada vez que usted lo requiera, podemos establecer el vínculo y continuar con estas reflexiones, ¿le parece? Me parece excelente, la verdad, es la única manera que podemos llegar a generar un cambio en algún momento, ¿no? Yo lo interpreto y considero que ese cambio se está generando. Y nos gustaría tener permanentemente en el programa espacios así, justamente para que desde los más chicos a los más grandes tomen conciencia, así que qué mejor que con gente capacitada y autorizada como usted para poder hacerlo. Bueno, cuenten con nosotros desde ya y agradecidos por ayudarnos a difundir esta toma de conciencia, que no es más que eso. Abrazo enorme, Adrián, muchas gracias. Buen día para todos, hasta luego. Hasta que den las 12.